Hoy no más compadre, hoy no más La pura sabrosura, la pura sabrosura Y ahí está lo que estamos esperando Para mis tres pastecas Galco, Veracruz y San Luis Potosí ¡Escuchen eso! Y también allá parto mi gente del mirador Allá de las flores Les acompaño esta noche Bienvenidos en las fiestas patronales ¡Hey! Allá parto la raza que radican allá en Guadalajara, Calisco Allá por Zapopan, compadre Hoy no más es el estirónico De sombra del amor Ándale, pues ya me llegan los saludos Allá para la familia Nava Allá para el señor Nenava Para Julián, a Efe de Gupoldo Nava Para toda mi gente Allá de Montiglas, sí señor ¡Vamos! Y a toda mi gente de Santa Cruz Que también se dejó venir En el que vea lo que le da Aquí en los pozos Aquí en los pozos Y estos patronales ¡Ay, ay, ay! ¡Pumos favor! ¡Pumos favor! ¡Sí! 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 Ya, compañerito Mandamos saludos para la gente de Cerro Y dándonos A la gente de Cerro Cerro Viejo ¡Claro, claro, claro! Hoy no más, hoy no más, compadre Hoy no más Ya, ya Bien, échale mi gente, échale mi gente Bailando y gozando, bailando y gozando No, 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 no Y recuerde, como siempre Somos tus amigos del grupo Sombran el amor directamente Desde aquí los pozos Las tontantes de Veracruz El nuevo concepto musical La, 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 la sombra del amor Desde Prodacciones a G.L. Records Tampito, 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 Tampito Sí, 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 sí Échale con humo, échale con humo Hey, 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 hey Una más, una más Sí, 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 sí Y ese ritmo, compadre, ese ritmo Lo que te gusta, lo que te gusta, papá Claro, 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 claro Y los sueños Sigue Llegando, Luca Lugo Hasta la carga, listo Allá A ver, hermano Y amigo Allá para Luca Hey Eso, sigue, sigue, sigue A que siga bailando mi gente Ándale, ándale pues A la raza Allá Descartete Que también nos acompaña Aquí en Festas Patronales ¡Ea, ea, ea, ea! Allá para toda la raza de Aguacitla Allá para Piqui Amari Sí, 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 sí Sabor a Durazno Sabor a Durazno Eso, joyacito Eso, joyacito Que no, no, que no Claro, claro, compadito Saludos allá para la gente Que se acompaña Súper noche Súper noche la miente, compadito Allá para la gente de los puzos Claro, claro, claro Todo hay gente que se dejó venir ¡Seguro que sí! El robo Concepto musical La, 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 la La sombra Del amor Bueno, asco, padre Que a mi el paso Que a mi el paso Sabor a Durazno ¡Ay, ay, ay! Suenale, Juliacito Suenale, bonito Sabor a Durazno ¡Ay! La pura sabrosura, compadre La pura sabrosura Amigos desde Lejutitla Allá para Daniel Allá para Alba Puchas, compadre Que anda bailando Y a la pista Que se decubre Desde Lejutitla, compadre Hasta los puzos ¡Claro, claro, claro! ¡Ale! ¡Ale, de bonito! ¡Ese sabor! ¡Ese sabor! ¡Claro, compadre! Y mandamos salud Para el amigo Leonardo Del territorio Laca Lantelluca ¡San Luz! ¡Ale, ándale! Allá para la familia Flores Que nos acompaña esta noche, compadrito ¡Ánimo, compadrito! Allá para la familia Primera La familia Hernández Pero más falto Hoy no más Pero que sabrosura Que sabrosura A toda la raza Del Cerro Viejo Y hasta el juez Y vamos a complacerle Acá al compadre Eusebio y Sánchez Que nos solicitó Este bonito tema Ahí está tu bucia, compadre ¡Escúchalo! Y lo que te gusta Es lo que te gusta ¡Ale, compadrito! ¡Ale, compadrito! ¡Mandamos saludos Allá para mi papá Agustín Sánchez Allá para mi mamá Juana Flores Que nos acompaña esta noche, compadrito Uno de los grandes temas Al ritmo de violincito Recuerden que estamos grabando Nuestro tercer material discográfico Desde los estudios AGM Digital, compadrito ¡Tampico, Tamaulipas! ¡A! ¡Qué! ¡N! ¡Record! ¡Sí, señor! ¡Échale pa' momo! ¡Échale pa' momo! Y la unidad móvil Que se le fue vendido, compadre Hasta los pozos En las fiestas patronales De la Virgen de Fátima ¡Claro, claro, claro! ¡Báilele bonito, mi gente! ¡Báilele bonito! ¡A pur estilo! ¡A pur estilo! ¡Báilele bonito, mi gente! ¡Báilele bonito, mi gente! ¡Báilele bonito, mi gente! Para Producciones AGM Aquí con el gran amigo Alex ¡Teto! Allá para Producciones JTD Allá para la Mirazo Juan Tomingo Firmaciones JTD ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Ahora llamo a la Jalisco! ¡Escucha esto, compadre! ¡Oye, oye, oye, no más! ¡Así se baila, así se baila! ¡Acá, allá! Allá Allá para Primo Santiago Y todo Saumilla Allá para Juliana ¡Claro, claro! Allá para el señor ¡Coño! ¡Azayan, Guadalajara, Jalisco ¡A la Cogania, Chapanita! ¡Uno más! ¡Uno y dos! El nuevo concepto musical La, 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 la sombra Del, 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 del amor ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más, hoy nomás! Pero qué ricora, qué ricora La sapusura, compadre Tremendísimo Chris Church Allá para su familia Allá para su papá, su mamá Allá para el señor Severo Allá para la señora Marta Es el sabor, es el sabor En el violincito Eso, eso Y lo que te gusta, lo que te gusta papá Hoy no vas, hoy no vas Suénale, suénale, suénale Allá para el hijo Jesús Adrián Y báilale bonito mijo, báilale bonito Como tú lo puedes hacer Báilalo, báilalo, báilalo También saludando para toda mi gente Allá para la familia Azuara, sí señor Y ándale pues Seguimos Arrigo de violincito Échale bicho Es todo tuyo, compadre Para la noche toda huigua Chirri totica Quena, quena Para la noche toda huigua Y a estos patronales Para la virgen de Fátima Si yo el paquita Si yo el paquita Si yo el paquita to' mi hua Gua to' tío hua Quena, 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 quena Quena, 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 compa Para mi compadre, Eusebio, échale Martín. Claro, claro, compadito, hayan mandado saludos con el gran amigo Lalo, nada para Javier y su familia, que se encuentran bailando en esta super noche, compadito, saludos, claro, claro. Allá para el señor Matías y su familia. Bueno más compadre, bueno más, pero que sabrosura, que sabrosura. Y también, mal saludos, allá para el señor Severo, Hernández, Romero y familia. Baila que baila esta noche. ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Y cómo dice, cómo dice compadre? Y Chevo lo baila así, y Chevo lo baila así, y Chevo lo baila así. Ah, y para el peludo, también. Oye, uno, uno más. El nuevo concepto musical. La, 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 la sombra del amor. Vamos, vamos, ay, es el violencito, oí nomás. Eso, guicho, eso, guicho. Bosa, bosa, bosa. Baila que baila. ¡Ey! Seguimos. Llevo la papelita de los... Al estilo. El sabor. Es sobra del amor. Baila, 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 bonita. Eso, eso, eso. Ando por todos los bailes, más el tiempo de calor, llega para refrescarnos, la paletita veloz. Ando por todos los bailes, más el tiempo de calor, llega para refrescarnos, la paletita veloz. Y échale, 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 ese ambiente, ese ambiente, rasita bonita. Y corre, 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 dame dos, una de piña y otra de melón. Y corre, 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 dame dos, una de piña y otra de melón. Y corre, 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 dame dos, una de piña y otra de melón. Y corre, 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 dame dos, una de piña y otra de melón. ¡Hoy lo ves! ¡Eso, eso! ¡Échale Juliáncito, échale Juliáncito! Y échale Chevo, échale Chevo, bailando y gozando, bailando y gozando ¡Ea, ea, ea! ¡Sí, sí, sí, claro! ¡Gosa, goza, goza! Recuerde, ando por todos los bailes, más el tiempo de calor Llega para refrescarnos, la paletita veloz Ando por todos los bailes, más el tiempo de calor Llega para refrescarnos, la paletita veloz Y corre, 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 dame dos, una de piña y otra de melón Y corre, 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 dame dos, una de piña y otra de limón Y corre, 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 dame dos, una de piña y otra de melón Y corre, 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 dame dos, una de piña y otra de limón Y llega, llega, llega De la pura sabrosura, la pura candela En los teclados entretenidísimo Julián Te aguardó la rosa del mirador Ahí hay, chico, una mil Bailando y gozando, compadre, bailando y gozando Pero, pero qué sabor, qué sabor Claro, báñala, báñala Pásala bonito, pásala bonito Vamos ahí, vamos ahí Allá para el amigazo René Allá en tal pánico, padre Mira cómo lo baila, mira cómo lo baila Moviendo, moviendo sin duda y cadera Sin duda y cadera Allá para Marina Brunis Que nos acompañan estas noches, marito Allá se encuentra bailando en esta pista ¡Vamos ahí! ¡El nuevo concepto musical! ¡Buenos ol! 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 ¡El full estilo! ¡Pura estilo! ¡El sombra del amor! ¡Claro, claro, claro! ¡Es el estilo original del grupo sombra del amor! Desde los 2-5, Platón Sánchez De las 2-5 y Padre ¡Huero más, 1, huero más! ¡Buenos ol! A, son auto. ¿Y cómo dice, cómo dice, compadre? ¡Ey! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! Y aquí comenzamos con la música banda Así es todo el mundo, zapateando, zapateando bonito ¡Y se baila! ¡A la vuelta, vuelta, compadre! ¡A las aguas, aguas! ¡Ahí viene el tonito, compadre! ¡Ahí viene el tonito! ¡A la que no estuvo el guachimito, chicas! ¡Tanita, pizca, huica, tengo alica, mi sombra del amor! Bueno, compadito, allá por la gente, nos puso Estos alrededores, allá por la Tecalantla, Musuyahua El Bobo, el Cepillo, el Cañal ¡Nos acompaña Super Noche, compadito! ¡Salud! Recuerda que ya estamos en la recta final, compadre El nuevo concepto musical La, 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 la sombra del amor ¡Y ándale pues! ¡Y seguimos con la música banda! ¡Talorando como siempre! ¡El maestro de maestros! ¡Al estrejo! ¡El cuadro! Recuerden que ya estamos en la super recta final ¡Y esto fue de Homem 3! ¡Así lo bailan! ¡A la vuelta, vuelta! ¡Fiestas patronales! ¡Los Pozos 2019! ¡Y nos vamos, nos vamos, bailando! ¡A que dan el recuerdo! ¡Y eso es toda banda! ¡Con el estilo bonito! ¡El sombra del amor! ¡El nuevo concepto musical! ¡Jujú! ¡Allá aparto mi gente! ¡El somcito! ¡Allá en las ajeras! ¡Allá en montaño, compadre! ¡Y así lo baila! ¡Y así lo baila! ¡Al estilo banda! ¡Pero qué bárbaros muchachos! ¡Qué bárbaros! ¡Mira nomás, compadre! ¡El René cómo lo baila! ¡Cómo lo baila, compadre! ¡Allá con la madrina, irá! ¡A la vuelta, vuelta! ¡Mira nomás, mira nomás! ¡Hasta el peludo! ¡Míralo! ¡Cómo lo baila, cómo lo baila! ¡Échale, échale! ¡Allá para mi carnalito! ¡Allá para Francisco Sánchez! ¡Allá con Alejandro Carisco! ¡Ánimo, carnal! ¡Ánimo, carnal! ¡Ánimo, carnal! ¡Y toda su familia! ¡Allá para mi sobrinita! ¡Allá para Alejandra! ¡Y San Paté, San Paté, el convento! ¡La música es sombra del amor! ¡No nos confora! ¡Claro, claro, claro! ¡Hoy no vas, hoy no vas! ¡Ay, ay, ay! ¡Hoy no vas, hoy no vas, hoy no vas, hoy no vas! ¡Y mi tótica, yo mi tótica! ¡Ejey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no más! ¡Son nuevas! ¡Cómo lo baila, cómo lo baila! ¡Allá para mi gente en San Ticla! ¡Allá en Buenavista! ¡Allá más! ¡Allá en San Ticla! ¡Ahí están los saludos! ¡Y con este tema, nos despedimos! ¡Pero no les decimos adiós, sino hasta pronto, compadre! ¡Porque viene más! ¡Más música de Sube del Amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Así se baila! ¡A toda banda! ¡A la vuelta y vuelta! ¡A levantar, pombo! ¡Báil de bonito, báil de bonito! ¡A que es que estamos en la recta final! ¡Ya cómo lo baila, ahí, la locura, cómo lo baila! ¡Allá para el señor Dubique! ¡Sí, a la compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mando saludos para allá, gran amigo! ¡Para el rimelito! ¡Váyanla, cuñado! ¡Allá para Rigoberto! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡A la, 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 la sombra! ¡De, de, de, amor! ¡Y también, allá para René Nava! ¡Ahí está, compadre, la música de banda! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Échale peludo, échale peludo! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, mando saludos allá para mi hermana Fona! ¡Familia allá para mi hermana Dolores! ¡Ay, moni! ¡Que nos acompañen esta noche, compadrito! ¡Claro, claro, claro! ¡Vamos bailando! ¡Allá para el compadre Jorge! ¡Eso, baila de bonito! ¡Allá para Germán! ¡Oy, no más! ¡Zapatele, zapatele, bonito! ¡Allá para Carlos de Veda! ¡Allá para Capunda! ¡Zapatele, zapatele, bonito! ¡Allá para enseñar los tipos! ¡Zapatele, zapatele! ¡Zapatele, zapatele! ¡Zapatele, zapatele, bonito! ¡Ya para toda la raza de Catepec! ¡Está de México! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Lá para los colegas! ¡Son del café! ¡Allá para Abel! ¡Y todos los que integran! ¡Muchas felicidades! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Ya agradecemos a toda la gente que nos apoyó! ¡Allá para el río dulce de la Azteca! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias por habernos invitado! ¡Y las fiestas patronales de la Virgen de Fátima! ¡Aquí en los pozos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!